Problema resuelto, y uno nuevo empieza. Pues diría que vino a hablar de lo que hizo Jimmy Uso en Monday Night Raw, y es que tomó la inspiración del jefe tribal Roman Reigns para ir a la marca roja, él solo, sin solos y coa, fue para que Jey Uso y Cody Rhodes perdieran los campeonatos en parejas de WWE. Y también hablaría de la noticia de que el 4 de noviembre en Crown Jewel, el jefe tribal Roman Reigns va a defender el campeonato universal indiscutible de WWE contra LA Knight. Luego se burlaría de la gente ya que él es de Nueva York y la gente de ahí es de Texas, pero son iguales en algo y es que son fans de LA Knight. Lo admira, pero se detendría por los cánticos de Yeah de la gente. Hablaría de que el 4 de noviembre será la última vez que veamos a LA Knight ya que será aplastado por el campeonato universal el jefe tribal Roman Reigns. Después será interrumpido ahora sí por LA Knight, Yeah. Diría que vino a hacer ruido, y es que no quiere hablar con Paul Heyman sino con Roman Reigns, aunque después le diría a Paul Heyman que regrese al ring ya que se iba a ir. Así que le preguntaría sobre las cosas que dijo que Roman le hará. Le contestaría que la gente vino a verlo a él y pues mejor ya se iba, pero Nike le diría que si se sale del ring lo golpeará tan fuerte que hará que le crezca el pelo. Habría de lo que le dijo y no fue la mejor manera de empezar esto, y no se va a detener hasta tener a Roman ahí en el ring, y el campeonato universal indiscutible de la WWE. Roman debería de tenerle miedo porque así de rápido como creció su popularidad, así de rápido lo derrotará. La siguiente semana que sea la firma de contrato para la lucha, y si de alguna manera estará solamente en una llamada telefónica y no en el ring, que le diga de quién es el juego y de quién es quien dice la verdad, y ese es LA Knight, Yeah. Luego veremos en Vaxes a Montesford preparándose para su combate contra Santos Escobar con ayuda de Bobby Lashley y Angelo Dawkins. Vámonos al primer combate de la noche, Santos Escobar se enfrenta a Montesford. Iniciarían ambos con el forcejo donde salió mejor Montes dándole una patada y lastimándole a la zona media. Lo lanzaría también contra los esquineros para sorprenderlo con una patada. Santos contestaría con un paquetito, pero se saldría rápido para darle una patada y una plancha, incluso lo bajaría del esquinero dándole otra patada mandándolo al ringside. Regresando de los comerciales, Montes seguirá con el dominio haciéndole una super bulldog desde el esquinero. Santos al fin contestaría con una patada y varios lazos para sacarlo con una super kick, y volar haciendo un tope. De regreso al ring haría una plancha cruzada, conectaría el doble rodillazo para después subir al esquinero y hacer la super hurracarrana. En ringside Angelo mandaría a Santos al esquinero, también deshaciéndose de Joaquín y Cruz del Toro. Santos le daría un rodillazo, pero cuando regresó al ring Montes le haría un paquetito sorprendiéndolo para llevarse la victoria fácilmente. Después del combate, los dos atacarían a Santos Escobar, pero llegaría Carlito con una silla para ahuyentar los del ring. Luego en Vaxes veríamos a U.S.K.I. preparándose para su combate contra Charlotte Flair de esta noche. Y también nos recordarían que el 27 de enero de 2024, desde el Tropicana Field en Florida, se va a celebrar en vivo Royal Rumble. En Vaxes después veríamos a Rey Misterio viendo cómo estaban Carlito y los demás, y les diría que en un momento regresaba, ya que Logan Paul ya va a llegar a la arena. Selena le preguntaría si quiere que lo acompañen, ya que son familia, pero Rey Misterio le diría que va a ir solo, ya que este es un asunto solamente de entre él y Logan Paul. Veríamos después una promo de Pretty Deadly pasándosela bien y relajados en un spa, hasta que fueron atacados por los Brolin Brutes, incluso les meterían la cabeza en el agua donde se estaban lavando los pies. Todavía en el puto Vaxes ahora veríamos a Paul Hemmen y solo Zicoa, aunque después llegó el castroso de Jimmy Uso, que estaba todo emocionado porque gracias a él, Cody Rhodes y Jey Uso perdieron los campeonatos en parejas en Raw, y que eso es un touchdown para el linaje. Aunque Paul interrumpió ya que en la tele verían que el GOAT, John Cena, estaba llegando a la arena. Y también nos recordarían que mañana Bad Bunny estará en el show de Saturday Night Live. Vamos de regreso al ring con la cabra, el GOAT, John Cena. Diría que San Antonio, Texas es un sold out, y que le demuestran a la gente lo encendidos que están como él. Hablaría de que hoy es un día difícil ya que tiene una noticia, y es que tiene que ser honesto con la gente y con él mismo, la semana pasada habló de la racha de Roman Reigns, 1138 días como campeón. Y él tiene su propia racha, 2002 días sin ganar un combate individual. Su última victoria fue en 2018 y ha pensado en el retiro, y es tiempo de que afronten los hechos. Ha pasado tiempo desde que tuvo una victoria, pero él todavía cree en él mismo, y también en la gente y en la belleza que es todo esto, todavía puede continuar y es tiempo de terminar con esto. El siguiente que pase por esas cortinas será destrozado. Quien salió fue el Street Champion, Solo Sikoa. Ambos se encararían en el ring hasta que se fueron a los golpes donde Cena tomó la ventaja, pero entraría Jimmy Uso dándole una superkick. Pero también entraría un encapuchado sacando a Jimmy y era Jey Uso, que lo mandó contra la barricada aunque los de seguridad lo sacaron. Mientras en el ring John Cena le haría una justa de actitud a Solo Sikoa evitando el Samoan Spike. Luego en el estacionamiento veríamos a Logan Paul llegando a la arena. Veríamos después otra promo de Isla Down y Adva Fire, donde dirían que muy pronto regresarán e irán por los camionatos de Piper Niven y Chelsea Green. Todavía allá atrás veríamos a Jey discutiendo con los de seguridad, así que Nick Aldis le diría que se ganó una multa de 10 mil dólares por venir a SmackDown. El pelón que estaba también ahí le diría que entonces también multen a Jimmy Uso que fue a Raw y pues si lo multarían. Pero Nick ni le haría tanto caso y le diría que mejor escolten a los dos fuera de la arena. Esto molestó al pelón donde al final le diría a todo emputado que el juego ha empezado. Vamos de regreso al ring donde hace su entrada el Maverick Logan Paul. Diría que hace 6 días estaba en Londres derrotando a un idiota, pero que si de verdad quería competencia tenía que haber ido primero a la WWE. Hablaría de Rey Misterio ya que lo ha derrotado en su primer combate en WrestleMania cuando todavía Dominique era su hijo. Y también en esos tiempos él a Nike todavía ni tenía trabajo. Él es una superestrella de la WWE, no vino por Rey Misterio, tiene respeto y un legado, pero tiene un campeonato y eso es algo que quiere. Y que como la semana pasada acabó con un padre patán, puede hacer eso otra vez, aunque ahora sí sería interrumpido por Rey Misterio. Le diría que le recuerda a su hijo Dominique, tiene pasión y habilidad, aunque amitámoslo Dominique no tanto. Pero eso sí tiene una bocota como él, también son igual de pendejos así que necesita que lo humillen y no dudará en patearle el trasero. Y que si quiere el campeonato le va a dar una oportunidad, Logan Paul contra Rey Misterio por el campeonato de los Estados Unidos en Crown Jewel. Y que viva la raza. Logan le diría, buena suerte amigo y le ofrecería la mano. Y pues, no pasó nada, estrecharían la mano y Logan se iría tranquilo. Vámonos ahora con un combate en parejas, Grayson Weller y Austin Theory se enfrentan a Dragon Lee y Cameron Grimes. Iniciaría Theory con una tacleada sobre Dragon Lee hasta que los sorprendió con unas pinzas. También se combinaría con Cameron dándoles de patadas, lograrían sacarlos del ring para mandarlos contra el esquinero tomando la ventaja. Regresando de los comerciales, ahora Grayson y Theory estarían dominando a Lee hasta que contestó haciéndole a Grayson una tornado de DT. Volvería Cameron con una plancha cruzada, también castigando a los dos haciendo un suplex alemán. Después sacarían a Grayson para que Dragon Lee hiciera un mortal. Cameron lograría conectar el collision course, pero la cuenta llegaría solamente a dos. Ya para terminar, Grayson mandaría a Dragon Lee sobre la barricada para después regresar y hacerle un flatliner a Cameron. Ya nada más para que Theory lo remate con el A-Town Down para llevarse la victoria. También después nos recordarían la nueva edición del juego de la WWE 2K23 con Bad Bunny. Y lo felicitarían por su nuevo álbum, Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Vámonos ahora con una entrevista con Kevin Owens, donde hablaría de que no se siente bien sobre que lo separaran de Sami Zayn. Y ha estado trabajando, ya que ha estado trabajando con él por más de 20 años. Pero que este es un nuevo comienzo para él. Él ha tenido su historia con el linaje y hay mucha gente con la que quiere tener un combate. Y hay otras a las que solamente quiere golpear. Y como siempre, antes del main event tuvimos la clásica cartelera. Donde la siguiente semana tendremos a Rey Mysterio Santos Escobar contra los Street Profits. Y la firma de contrato entre Roman Reigns y L.A. Knight para su lucha en Grand Jewel. Y ahora sí nos vamos con el pinche perro main event. Lucha por el camaradería femenino de WWE. La maga de los cielos, Io Sky, defiende su título contra la reina Charlotte Flair. Apenas sonó la campana rápido, Charlotte buscará la figura 8, pero Io se saldría del ring salvándose. Regresando a otros comerciales, Charlotte seguirá dominando a la nipona. Dándole de machetazos hasta que se metió Bailey agarrándole el pie. Para que Io la saque con una patada para volar haciendo un tope. También aplicando la Missile Drop Kick. La mantendría en un candado hasta que se la quitó mandándola al esquinero. Io la esquivaría para darle de patadas y sacarla de nuevo con unas pinzas. La reina la atraparía estampándola en el apron. Volviendo de otros comerciales, en el esquinero Io conectaría un Sunset Flip para después hacer el doble rodillazo en la esquina. Lograría hacer el crossface, pero Charlotte se safaría de la llave con un suplex alemán. Tener una guerra de machetazos donde se lo mejor la reina con unos suplexes. Io buscaría la plancha, aunque Charlotte la atrapó para hacer una super zambuida samuana desde el esquinero. También revertiría unas patadas a las murallas. Io se sacaría de la llave lanzándola al esquinero. Buscaría el Moonsault, pero Charlotte pondría la rodilla para conectar la lanza. Sin embargo, Bailey la salvaría poniendo su pie en las cuerdas. La reina se iría a golpear a la mamá soltera, mientras Dakota le daba el título a Io Sky. Que al final lo usó para evitar la segunda lanza, ya que golpearía a Charlotte en la cabeza. Ya nada más para que le hiciera la cuenta para llevarse la victoria reteniendo su campeonato. Después del combate, todas atacarían a Charlotte, pero entraría haciendo su regreso Bianca Belair. Salvaría a Charlotte atacando a todas, donde al final casi le haría el KOD a Io Sky. Pero Bailey se sacrificaría llevándose el remate de Bianca Belair. Y con la EST y la reina de pie, terminó el show. Y bueno banda, este fue el resumen de WWE SmackDown del 20 de octubre de 2023. Recuerda que si te gustó el video, suscríbete, deja tu like y también puedes unirte al canal por tan solo 10 pesos. Queremos mandarle un gran saludo a los miembros del canal que nos han estado apoyando por bastante tiempo. Activa las notificaciones para que me den notifican nuestro resumen de AEW Rampage, donde estuvo Místico y Rocky Romero. Y recuerda solamente disfrutar del wrestling. Bye. Because we're better than you, baby.